Varios jóvenes incendiaron una motocicleta de la Policía Nacional durante el toque de queda en Cristo Rey. El hecho se produjo en la calle 42 del referido sector pasadas las 2 de la madrugada de este lunes, cuando una patrulla irrumpió una fiesta clandestina. La policía trata de dar con el paradero de quienes cometieron la acción vandálica para ser sometidos a la justicia.